La semana pasada la justicia dio plazo hasta mañana para que el Servicio de Salud Concepción traslada a un recinto psiquiátrico a cuatro imputados por graves delitos y que a pesar de ser discapacitados mentales están recluidos en el penal Bío Bío y El Manzano. La ley prohíbe que este tipo de personas inimputables por problemas mentales sean recluidas en centros penitenciarios y de allí el recurso del Instituto de Derechos Humanos acogido por la Corte de Operaciones, ordenando el traslado de los internos, un hombre y tres mujeres. Para la diputada Flor Baise es necesario que el Ministerio de Salud aborde el problema, redestine fondos y habilite un establecimiento psiquiátrico especial para estos casos. La atención y cuidado especializado de personas con problemas de salud mental debe estar a cargo de profesionales especializados, darse en condiciones adecuadas y con los tratamientos respectivos. Efectivamente, se vulnera el derecho de los reclusos y del personal que labore los centros penitenciarios. Es el Ministerio de Salud quien debe atender estas situaciones, redestinar recursos y brindar atención adecuada según la alteración de que se trate. Otra alternativa, señaló el diputado Erika Edo, miembro de la Comisión de Salud, es que la cartera trabaje en una solución definitiva como un centro de psiquiatría forense. Es necesario buscar recursos y en esto toda la disposición de ayudar al Servicio de Salud de Concepción para buscar un lugar que sea adecuado para que personas juzgadas por la justicia, pero que tienen problemas de salud mental, algunas de ellas, obviamente tengan un lugar especial donde puedan ser atendidos y recibidos. A fines de los años 90 fue la entonces gobernadora de Concepción, María Angélica Fuentes, quien avanzó en un establecimiento para acoger a infractores de ley con problemas mentales, idea que no fue continuada por sus sucesores. Se avanzó mucho en esa iniciativa. Estaba la idea conjunta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud de crear una unidad de psiquiatría forense que se iba a instalar en Concepción, que iba a ser referente para la zona sur del país. Me parece que no tuvo continuidad y hasta el día de hoy tenemos la dificultad de qué hacer con los internos que presentan patologías psiquiátricas. Por décadas, los imputados con patologías psiquiátricas se han enfrentado al sistema judicial con el Ministerio de Salud, ya que para cumplir la ley, enfermos comunes y delincuentes deben compartir espacios en el Servicio de Psiquiatría de Concepción, con la consiguiente inseguridad no sólo para los pacientes, sino también para el personal de salud.